Ya es una costumbre en el cuadro del Liceo Mixto llegar a una final cestera y nuevamente ahora lo hicieron tras dejar en el camino a la Universidad Católica en semifinales. Ahora se encontrarán con la Universidad de Concepción, reeditando la final del primer semestre, la cual ganó el cuadro liceano. Pero el camino no fue fácil. Para enfrentar esta nueva final, contra los del Campanil, se tiene que mantener la calma. Así lo sostiene al respecto el base del equipo Claudio Gallardo. La historia en estos momentos nos favorece. Tenemos dos triunfos frente a ellos. Esperamos que esta sea la tercera. Y como equipo nos sentimos sumamente preparados. Venimos de hacer una temporada regular súper importante, en la cual quedamos primero. Y esperamos poder consagrar este proceso. El grupo de este equipo es sumamente conocido. Somos más que compañeros, somos amigos. Que eso se ve reflejado dentro de la cancha. No solo en cuanto al sistema de juego, sino a la confianza que nos tenemos entre nosotros. Liceo Mixto llega a este encuentro con algunas bajas, pero se esperan recuperar para estos encuentros. Sobre esta final, el técnico del cuadro del Liceo Mixto, Pablo Ares, sostiene que las series han sido muy parejas. Y cree que la final será lo mismo. Destaca el favoritismo de la Universidad para llevarse este campeonato. Yo diría que ellos tienen un 70-30 para quedarse con el título, pero nosotros tenemos muchas ganas. Creo que psicológicamente a ellos los tenemos un poco dominados de la cabeza. Pero con el respeto que nos merece una final, estamos entrenando muy bien en la semana para llegar en buenas condiciones a los dos primeros juegos que son este sábado y domingo. La Universidad de Concepción viene con la moral muy arriba después de ganarle a San Fernando en su casa. Con esto se verá un partido estrecho, pero al técnico le acomoda jugar de local estos dos primeros encuentros. Siempre, obviamente, es como jugar acá en los Andes. Conocemos la cancha, conocemos los espacios, pero Concepción también nos ha ganado acá. Así que yo diría que la localidad no es tan importante en esta serie. Los partidos 1 y 2 de la serie al mejor de 5 se jugarán este sábado y domingo a las 20 horas en el Juan Muñoz Herrera de los Andes. El tercero se volverá a la casa del deporte en Concepción. De ser necesario se jugará el cuarto también en la octava región. Y un quinto se jugaría en los Andes, que sería el definitivo en busca del campeón del torneo Di Mayor 2012.